Aquí abajo todos flotamos. Ven conmigo, tú también flotarás. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás. 5, 4, 3, 2, 1, que comience la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1, que comience la fiesta. 7, 1, que comience la fiesta. 7, 2, 1, que comience la fiesta. 8, 2, 1, que comience la fiesta. 8, 2, 1, que comience la fiesta. ¡Gracias! 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 If you leave me, I will